Nuestra relación con Dios se fortalece de una manera impresionante cuando comenzamos a amarlo a Dios bajo toda circunstancia. Cuando estamos pasando por una prueba apremiante es mucho más probable que nos podamos sentir desdichados y por lo tanto nos sentimos lejanos de Dios. Es mucho más fácil para nosotros sentirnos bendecidos por Dios cuando nos sentimos bien, cuando estamos pasando por un tiempo muy bueno. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacer en ambos casos para poder conectar con Dios? Hoy me gustaría hablarte acerca de cómo es que el Espíritu Santo me ha guiado para conectar con Dios en ambos casos. Vayamos primeramente a la palabra de Dios. En Habacuc 3.18 dice así Diría que hay tres cosas o tres aspectos que no debemos de descuidar cuando se trata de conectar con Dios. El primero es, tiene que estar basado en la conveniencia de Dios y no en nuestra conveniencia. El segundo aspecto es, tiene que ser una relación genuina y sincera. Nuestra relación con Dios se fortalece de una manera impresionante cuando comenzamos a amarlo a Dios bajo toda circunstancia. Si ya estos tres aspectos los hemos incorporado en todo nuestro ser, pues entonces aquí se viene la parte de conectar con Dios. De acuerdo a mi experiencia, contaré esta parte que es en donde a nosotros quizá nos cuesta un poquito más conectar con Dios cuando estamos pasando por una situación realmente, inclusive hasta de emergencia. ¿Qué se puede hacer? Porque lo que menos surge dentro de nosotros es, inclusive hasta se nos pueden olvidar todos los versículos que hemos aprendido, las alabanzas que hemos aprendido, no se nos ocurre absolutamente nada y es como que nos bloqueamos. Cuando se trata de conectar con Dios, algo que me ha enseñado el Espíritu Santo es que definitivamente algo que hace que nosotros conectemos con Dios es lo siguiente, la adoración. Permíteme contarte esto que hace poco viví. Cuando estaba embarazada, ahora de este último embarazo que fue el de Bastian, los primeros meses fueron maravillosos y espectaculares. Fue, diría que mi mejor embarazo. Hasta que llegué al séptimo mes. Para hacer la historia breve, en el séptimo mes me diagnostican que tengo una placenta previa. Esta condición hace que el embarazo, que venía súper bien, cambie completamente. Estaba encamada todo el tiempo, me levantaba de la cama para lo justo y necesario. Así transcurrieron prácticamente los últimos tres meses, o más bien los últimos dos meses y algo, porque Bastian nació un poquito antes de tiempo. Era una condición que realmente era apremiante y preocupante. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que todo saliera bien? Fue la guía del Espíritu Santo y me guió para conectar justamente en esos momentos en los que inclusive estamos temblando de miedo. Cuando ya me encontraba en quirófano y cuando me metieron al quirófano había tantos doctores, nunca vi tantos doctores de mi lado derecho e izquierdo. Había muchos doctores, enfermeros que ya estaban ahí para estar preparados para cualquier cosa porque pareciera que tenían que quitarme el útero y eso implicaba una cirugía mayor. Pero temían a que el bebé viniera con alguna condición o se pudieran complicar las cosas, así que inclusive habían preparado sangre extra. Era una situación realmente muy difícil, porque uno como madre se pone a pensar en el bebé, pero también te pones a pensar acerca de los otros hijos, de tu esposo, y sabes que tienes que estar bien y pareciera que no vas a estar bien. Ya estaba en el quirófano y yo no sé si, yo creo que era todo lo que me hacía temblar, la situación, el frío que hacía en ese quirófano era impresionante. Yo estaba, todo mi cuerpo estaba temblando. Entonces el Espíritu Santo me dijo, adora a Dios. Cuando conoces de la adoración a Dios, bueno, sabes que son canciones que lo exaltan, lo alaban y demás, a mí no se me ocurría absolutamente nada. Así que comencé solamente a decir dentro de mí, temblando y todo. Ya estaban por ponerme la epidural, temblaba todo. Inclusive tenían que agarrarme para que no me fuera a mover. Y dentro de mí solamente decía, santo, 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 Jesús, 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 te amo, te amo, te amo. Todas estas tres palabras, recurrentemente, continuamente, desde dentro de mi interior, empezaron a surgir. Así fue como comencé a conectar con Dios a pesar de que todo mi cuerpo expresaba que estaba realmente preocupada y que me sentía en una situación en una situación que estaba, que me habían puesto entre la pared. Realmente esto de adorar a Dios justamente en medio de una situación apremiante, en automático, hace que conectes con Dios. Y así fue que mi espíritu comenzó a calmarse y mi alma también, aunque mi cuerpo seguía expresando que estaba en una situación de emergencia, porque seguía temblando. Pero es mucho más fuerte lo que podamos sentir a través de la fe, es decir, a través de nuestro espíritu y de nuestra alma, que nuestro propio cuerpo. Por eso es que a pesar de que en nuestro cuerpo estemos sintiendo alguna enfermedad o alguna situación, si nuestro espíritu y nuestra alma comienzan a ser fortalecidos en esta adoración genuina y sincera con Dios, comienzas a conectar con Dios y no solo eso, sino que el reino de Dios comienza a venir a tu vida y empieza a poner orden en todo tu cuerpo. No tuvieron que quitarme el útero, fue una cesárea común y corriente, el bebé todo salió bien y mi recuperación fue como nunca. Los doctores estaban asombrados, ya que cuando me hacen un estudio para ver cómo estaba mi útero, en 23 días mi útero ya estaba completamente en su tamaño normal, como si no hubiese tenido un embarazo. Dios es tan bueno que cuando conectamos con Él en medio del desierto, en medio de esa prueba que es apremiante, empezamos a recibir de aquellos milagros que provienen de Dios. Y por tener esa conexión extraordinaria, porque no es una conexión ordinaria a la que estamos acostumbrados, que vamos a la presencia de Dios y ahí en esa calma, quietud, en donde todo está bien, comenzamos a levantar nuestros brazos y cantamos una canción hacia Dios que exalte su nombre. Es una conexión extraordinaria, la que hace que conectes con Dios de manera rápida. Así que te invito a que en medio de esa circunstancia que es apremiante o urgente en tu vida, no dejes de adorar a Dios y verás que sus milagros, su reino, su justicia y su poder se establecerán en tu vida. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nunca has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón y te gustaría recibirlo como tu Señor y Salvador, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado. A ti Jesús de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes. De ahora en adelante eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Bien, pues yo creo con todo mi corazón que por medio de esta impartición que has recibido a través de esta experiencia que he tenido con el Espíritu Santo, sé que pronto estarás testificando a través de esta palabra que has recibido en este video que has recibido no un milagro, sino varios milagros de Dios. En el nombre de Jesús, nos vemos en el próximo video. Amén. 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 Gracias.